Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial sobre cómo crear columnas responsivas para sitios web, una aplicación, lo que sea necesario. Y ojo que esto que ven en pantalla, estas columnas, no hay Flexbox, no hay Grid, no hay JavaScript, no hay ninguna librería, todo esto es CSS, es una propiedad llamada columnas con la cual vamos a estar trabajando el día de hoy. Es muy sencillo, muy útil, la verdad es que quiere un efecto por demás placentero y el objetivo de este tutorial es aprender cómo lograr esto, ¿vale? Entonces para esto vamos a ir a nuestro editor, el editor de su preferencia, vamos a estar trabajando con un HTML, un archivo HTML, un index y un style para el código CSS, ¿vale? Entonces no tengo nada aquí en particular, tengo el boilerplate que nos genera por defecto el emac, no emac, emet, perdón. Y tengo aquí un div, notarán tengo un div con la clase columnas y al interior del div hay varios párrafos. Tenemos un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo y un párrafo de desenlace. Ahora mismo ya tenemos las columnas y si me voy al CSS verán cómo es que lo logré y es con este de aquí. No se preocupen, vamos a estar revisando todos y cada uno de estas propiedades. ¿Vale? Pero para comenzar, aquí tenemos el texto sin edición. Para comenzar me gustaría mostrarles que la propiedad la podemos añadir a cualquier bloque de texto, bien sea un div, sea un párrafo, por ejemplo, aquí en este párrafo tenemos uno que es intro. Si nosotros quisiéramos, pudiéramos lograr que fuese solamente el intro el que tuviera las columnas. ¿Cómo lo logramos? Muy sencillo, aquí a intro vamos a agregar la propiedad de column count. Aquí nos termina. Y vamos a decir que queremos dos columnas para el column. Guardamos y nos venimos aquí y podremos ver que efectivamente en el intro hay dos columnas. ¿Ven? Una, dos. Entonces no es necesario agregar columnas a todo el texto, podemos añadirlo a partes parciales. Por ejemplo, aquí en la introducción, a lo mejor en alguna cita, dependiendo del estilo que quieran trabajar. Y aquí vean que esto va cambiando de ancho según reducimos el tamaño. Pero fíjense que las columnas permanecen siendo dos. Aquí estamos muy pequeñitos. Ups. Aquí estamos muy pequeñitos y siempre va a haber dos columnas. Ahora, esto es bueno y malo porque nos va a respetar el número. Pero, ¿qué pasa con el tema de la responsabilidad, del mobile first? A lo mejor aquí quisiéramos que no fueran dos, aquí quisiéramos que fuera una. Y que si lo extendiéramos, entonces ya fueran dos, porque el ancho nos lo permite. Para eso, lo que podemos hacer es, bueno, primero voy a agarrar esta. Vamos a pasarla aquí a columnas, para que todo el texto lo tenga. ¿Ya vieron? Y bueno, queremos que sean responsivas. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. En lugar de trabajar con el count, lo que vamos a hacer es decir que queremos un column width. Width, refiriéndonos al ancho. Y aquí vamos a poner cuál debiera ser el ancho ideal para nuestras columnas. En este caso, si estábamos trabajando con teléfonos, por ejemplo, a lo mejor quisiéramos poner que el ancho mínimo ideal, porque va a variar dependiendo de cuestiones de estilo, vamos a poner que nos gustaría que fueran 300 píxeles. Aquí le quitamos este, le damos a guardar, nos venimos para acá. Fíjense que aquí, como no consigue el ancho necesario, nada más nos mantiene uno. Pero tan pronto incrementamos, ya alcanzó el ancho de 300 píxeles y ya nos permite tener dos. Pero antes, no, fíjense que aquí nada más nos tiene una. Aquí le estamos diciendo esencialmente, quiero que todas mis columnas me las genere automáticas y todas debieran tener por lo menos 300 píxeles. Aquí no logre este por lo menos. Ah, bueno, sí lo lograría, pero si se dividiese, cada columna tendría menos de 300 píxeles. Entonces, por eso solo hay una. Pero aquí tan pronto nos permite que las dos tengan 300, nos crea dos. Y si continuamos incrementando, nos crea tres. Cada una con mínimo 300. Esta puede que tengan más. Y tan pronto hay suficiente espacio para que haya cuatro con mínimo 300. ¿Qué creen? Nos la va a generar. Aquí están las cuatro. Y bueno, por mi resolución de pantalla solo me permite cuatro. Pero vean que todo esto es automático. ¿Ok? Y esto es responsivo y funciona genial. Ahora, ¿qué pasaría? Fíjense que aquí me genera cuatro columnas. Y a lo mejor a mí no me interesa ya tener tantas columnas. Pienso que en lugar de que se vea bien, ya tanta columna se vea mal. Bueno, entonces yo podría hacer una combinación de column count y column width. De modo que le digo al navegador, oye, házmelas de 300. Pero me gustaría tener, idealmente, cuatro. No, que digo cuatro. Me gustaría tener máximo tres. ¿Qué le damos guardar? Déjenme quitar esto de aquí. Aquí le damos guardar. Y fíjense lo que va a pasar. Me va a respetar las 300 y me va a respetar el 3 cuando sea posible. Obviamente aquí no me puede meter tres columnas, pero el tema del 300 píxeles. Aquí me hace dos. Aquí me hace tres, todas de 300. Y cuando haya espacio para cuatro de 300 píxeles, no me lo va a hacer porque me va a respetar la cuenta. Entonces, fíjense que aquí yo continúo incrementando, continúo incrementando y ya no se genera una cuarta. Entonces, esto funciona bastante bien porque, al final de cuentas, podemos dejarlo todo aquí, declarar o cómo queremos que reaccione. Y fíjense que sin necesidad de utilizar media queries, lo cual está bastante genial. Ahora, si van a estar trabajando con estas dos propiedades, yo les recomiendo, como podrán ver aquí abajo, que en lugar de tener esto, trabajen con la propiedad de columns. Esto es lo que llamamos shorthand en CSS. Aquí podríamos poner 3 y 300 píxeles. Aquí el orden no importa, a diferencia de otras propiedades como la sombra, por ejemplo, el shadow box. Aquí el orden no importa. Yo puedo poner primero 3 y 300. Y el resultado me lo mantiene así, tanto como si pusiera 300 primero y luego el 3. Aquí le doy a guardar. Y fíjense que me lo respeta. Y esto también, podemos ocupar solamente una. Podemos borrar este, decirle solamente no importa lo de 300. Y aquí ya volveríamos al escenario donde me crea cuatro columnas. Entonces, está bastante bien. Échenle un vistazo. Por ejemplo, aquí un pequeño consejo que se me ocurre, notarán, por ejemplo, que aquí esta columna empieza una línea abajo. Y si yo la incremento, estas empiezan igual y estas siguen presionando abajo. Y esto se debe a que técnicamente este es un elemento de párrafo y por defecto los estilos de navegador siempre le meten margen al párrafo. Entonces, aquí podríamos venir y decir, ¿sabes qué? Al párrafo, el margin, no, el margin top, métele 0. Y ya con esto vamos a hacer que queden parejos todos. ¿Ok? Este es un pequeño consejito. Y adicional, regresando al hecho de que tenemos el intro, tenemos el desarrollo. Imaginemos, por un momento, que yo no quiero que todo mi texto tenga columnas. Imaginemos que yo solo quiero que el desenlace y el desarrollo tengan columnas, pero no quiero que el intro tenga columnas. Ahí lo que podríamos hacer es venir y crear uno para intro, no, perdón, uno para desenlace, otro para desarrollo. Eso sería repetir CSS, sería trabajar en balde. Algo que podemos hacer es ocupar una propiedad que se llama column span. Span como reprimimos a anchura, a expansión. Entonces, aquí yo puedo venir y decir, ¿sabes qué? El intro, si el intro tiene columnas, quiero que me las elimines. Aquí le ponemos, aquí nos salen las posibles opciones. Aquí vamos a ponerle O. Es decir, que se expanda por todas las columnas si es que tuviese algún estilo aplicado. Y yo me vuelvo aquí al navegador y vean que ahora mi intro ya atraviesa todas las columnas generales. Entonces, aquí tengo el intro, luego viene el desarrollo, aquí bajito, aquí vendría el desarrollo y aquí vendría el desenlace. Entonces, con esto logramos que atraviese con span. Por defecto es este non. Entonces, esto es algo con lo cual podemos jugar y podría venir y poner aquí algo como, creo que lo tengo así, con span. También, ponemos O. Y aquí lo mismo, fíjense, mismo efecto, de modo que solo me los deja aquí en Sandwich. Aunque claro, para este escenario hubiera sido más fácil agarrar el desarrollo y meterle columnas al desarrollo. Pero bueno, esto no es todo. Algo más que podemos ver es la propiedad de regla. Aquí vamos a poner esto de aquí. Tenemos column rule, que sería como regla de columna. Esta funciona muy similar al shorthand de border, que vamos a agregar el ancho. A lo mejor lo quiero de dos píxeles, a lo mejor lo quiero este sólido y un negrito, un blackcito. Aquí le damos guardar y fíjense que me va a agregar esta especie de borde entre las columnas. Y lo genial de esto es que es automático. Aquí no tenemos que estar calculando que si va a estar a la derecha, que si este lo queremos acá y este no queremos que tenga. No tenemos que estar pensando en que si van a ser tres o dos o si van a ser cuatro. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle, vamos a quitar esto. ¿Qué pasaría si fuesen cuatro? Bueno, pues a todas les pone el borde. Y aquí podemos jugar con el espacio, que está muy pegadito, muy pegadito. Si este fuese un borde, lo resolveríamos añadiendole un padding, un relleno a los elementos. Aquí no vamos a agarrar, agarrar. No vamos a añadir padding. Lo que vamos a hacer es que vamos a añadirle un gap. Así, al igual que con grid y al igual que muy próximamente con flexbox, también va a haber gap. Bueno, aquí con las columnas le podemos meter un gap. Y podemos venir y decir algo como column gap. Aquí está. Decimos, métele, no lo sé, 10 píxeles de gap. Y aquí lo que va a pasar es que, mira, no me lo está agarrando. Vamos a agarrar dos rem. A lo mejor era muy poquito. Aquí ya está. Aquí ya está más espaciado. Como podrán ver, ya nos está chocando. Vamos a meterle más, vamos a meterle unos cuatro. Vean, ya le está más espaciado. Entonces, pues, al final de cuentas es una propiedad bastante útil. Claro, las propiedades van a ser tan útiles como sea el objetivo y el estilo. Pero, francamente, es algo que muy pocos conocen y que yo creo que podría funcionar bastante. Son de esas cosas que son buenas a ver. Nunca está de más que a lo mejor tienen que trabajar algún proyecto estilo que tenga un look and feel de periódico. Bueno, ya saben cómo lograr el efecto sin tenerse que estar preocupando por el ancho de los flexboxes o estar calculando las columnas y filas en el grid. Y, bueno, básicamente, esto es el tutorial del día de hoy. Y, claro, esto no es todo lo que tienen que saber, pero de mientras es lo básico mínimo necesario. Como siempre, les recomiendo que visiten la página de Mozilla, de MDN. Ahí van a encontrar toda la información respecto a esta propiedad. Bueno, fuera de ello, si les gustó el video, por favor, no olviden darle me gusta y suscribir. Nos vemos pronto con más tutoriales.